Y saludamos aquí en Sabiens a nuestro buen amigo, escritor, psicólogo Omar El Bachiri. Omar, muy buenos días, bien hallado, ¿cómo estás? Buenos días, Ferran, de Maravilla. Omar, vamos a tratar un tema muy interesante. Y tú eres una persona que se mueve por muchos campos, se mueve por muchos lugares. Y necesitamos saber qué opinas sobre algo que a mí me llama la atención. Y yo tengo muy claro que la teoría del décimo hombre hay que tenerla en cuenta en la vida. Cuando nueve personas dicen que no pasa nada, pero una dice que puede pasar alguna cosa, curiosamente yo presto mucha atención a esta persona. Y Omar, por un lado, tenemos que China no para de aumentar las reservas estratégicas. Y con ello estamos hablando las reservas estratégicas de petróleo. Tenemos, por otro lado, un comunicado. Un comunicado que pasó bastante desapercibido y que aún lo retengo en la memoria. Cuando, en el año 2016, el Ministerio del Interior de Alemania instaba a acumular comida para 10 días ante un posible ataque. Omar, desde la psicología, desde tu lógica, ¿por qué esto? ¿Por qué se insta un país a tener agua, comida a sus habitantes? Mira, ese país quiere que su gente sea ciudadanos previsores. Y está muy bien tener tu nevera. O sea, ¿para qué tenemos nevera, congeladores? ¿Para qué se han creado? Para que yo pueda hacer la compra de toda la semana o de todo el mes. Ser previsor. No por si algún día falta. Si no, por lo que mañana tengo dos de muelas o de espalda. Y tengo hambre. Pues voy a la nevera. ¿Y cómo? Si tengo la nevera vacía, ¿qué hago yo? ¿Voy a ser súper enfermo? No. Pues soy previsor. Me adelanto. Que ser proactivo. O la compra, digamos, el sábado y tengo que pagar toda la semana. Sería esto, básicamente. Ser previsores. Porque, claro, esto no es un comentario de amigos. Que dicen, oye, mira, yo me guardo un poco de agua, un poco de comida. Por si, no sé, como que el mundo está así un poco raro, ¿no? No, no. Desde el Ministerio Interior de Alemania se instaba a unas medidas y propuestas. Que, a modo de recomendación, pues, lo que te decía, ¿no? Que se tuviera acopio de reservas suficientes de agua para un mínimo de cinco días. Que aquí estaríamos hablando de aproximadamente, ¿no? Dos, tres litros por persona al día. Que es lo que consumes. Y también se instaba a la población a guardar comida suficiente para diez días. Para diez jornadas. Este plan, pues, parece ser que contempla situaciones de emergencia en caso de que se interrumpa el suministro de agua o electricidad. Y una serie de medidas por si hubiera una amenaza química, atómica o biológica. O, por ejemplo, en el caso de que se produzcan ataques cibernéticos. O una catástrofe natural. Yo estoy a favor de esto. De tener en casa la despensa para unos quince días. No diez, quince días. Lo que es nevera, lo que es fresco, pues, va a ser que no. Dos, tres días. Pero la despensa, legumbres, verdura, fruta, para dos semanas mínimo. Porque, como dije antes, ponle que es enfermo y ves solo. ¿Quién va a hacer la compra? Entonces, cuando estás bien sano, compra de sobras. Esto pasa como en el coche. Siempre llevar el depósito lleno. Porque si te quedas tirado, ¿qué haces? Que tengas menos para la calefacción o, digamos, para la batería, para escuchar música. Algo por el estilo. Yo estoy a favor de esto. De siempre ser precavido. Luego está la obsesión. Que luego tocaremos. Que se acumula por acumular. Al miedo. Es diferente. Acumular para prevenir que por miedo. Es diferente el tema, ¿eh? ¿Qué distancia hay entre la prevención y el miedo? Pues, muy corta, muy poquita, ¿eh? La frontera está muy cercana, ¿no? Sí. Puede ser miedo a no tener comida, mental, ansiedad. Luego soy precavido. Sé que comida hay. Pero por comodidad soy precavido. Es comodidad, ¿eh? No es el easy. El miedo es easy. Easy no hay. Easy me quedo sin. El precavido es sé que está, pero por comodidad compro ahora. Esa es la diferencia que hay entre una y otra. La ansiedad que genera esta emoción. ¿Tú crees que puede suceder algún evento que nos descoloque? Sí, porque grandes países, ¿no? Japón también es, por ejemplo, el tercer país en términos de reservas estratégicas, ¿no? Y, por ejemplo, Japón, con la excusa de tener unos depósitos de agua por sí, ¿eh? Resulta que tiene debajo de Tokio una auténtica ciudad subterránea que sí, por un lado hay agua, pero otro es dique seco y allí caben cientos de miles de personas. Eso ya es miedo. Eso ya es miedo a una guerra nuclear o lo que sea. Bueno, pero ya es un país con paranoias. Bueno, pero es que él ha sufrido dos devastaciones nucleares. Claro. Ese miedo... ¿Está justificado? El miedo a veces está justificado. Sí. Cuando es justificado es bueno, porque te vuelves precavido. Digamos, en España, en los años 40, 50, la gente pasó muchísima hambre. Entonces, ¿qué hacían las abuelas? En la posguerra, sí. Las abuelas de hoy día, pues, ¿qué hacen? Acumulan comida por si te quedas sin comida. Hijo mío, come lo que puedas hoy, porque han pasado hambre. En cambio, el que no ha pasado hambre, esto no lo entiende. Eso es miedo justificado, pues, tampoco al extremo. Hay que saber que en su día se pasó hambre, pero hoy día la cosa ha cambiado. O sea, el miedo, digamos, el miedo como experiencia se justifica hasta un cierto punto. Luego está la gente ya que se pasa el miedo escénico, que es algo que puede pasar. Porque las asocian, como en su día pasó, hoy día también volverá a pasar. Ahí está el error. Estamos a día de hoy preparados para un evento. Vamos a poner algo bien sencillo, que puede pasar en cualquier momento, ¿no? Un corte de luz que dure, no me voy a pasar mucho. Tres días. Tres días, vamos a poner así el título, en la oscuridad eléctrica. No moremos de hambre. Porque hoy día la sociedad va al revés. ¿Qué te venden los supermercados? Te la nevera vacía y compra cada día. Claro, tú te acostumbras a eso, a ir al día a día. Tengo una nevera en casa, un par de embutidos, un par de fruta y ya está. Como tengo su pedra abajo, compro cada día. Que es una disonancia. Porque, o sea, es discordante. Unos te venden, compra comida para dos semanas, pero el día a día te dice que no. Que compra cada día un poquito. Con lo cual, si nos quedamos mañana una guerra, una catástrofe natural, mucha gente se queda sin comida y sin reservas. En los países más poderosos, las primeras reservas que hacen son de petróleo, ¿no? Normal. La energía para venderte por oro. Cambiarán petróleo por oro. Eso tiene sentido. Es la guerra de cada país. La nevera ciudadano pasa igual. Si yo tengo la nevera llena y tú no, te puedo chantajear. Comida por lo que yo quiera. Es lo mismo. La guerra es más fuerte. El otro día vi una película que hacía, la verdad, muchos años que no veía, que nos inspiró un poco para hablar de este tema con Omar, ¿no? Segunda Guerra Mundial, Polonia, confinan en el gueto de Varsovia miles y miles de personas. Allí surge un espíritu de supervivencia, ¿no? El guardar, el compartir, el proveerse de alimentos en el mercado negro, etcétera, etcétera. Hay personas que, por lo que han vivido, hablabas tú de la posguerra, de la Guerra Civil Española, los que han vivido una Segunda Guerra Mundial y una possegunda Guerra Mundial en los países que lo vivieron. Hay este espíritu, que es el que decías de nuestras abuelas, de guardar, tener aquellas reservas. Tenían su dinerito, sus aguas, sus alimentos, prácticamente imperecederos. Ahora todo caduca pronto. ¿Ha cambiado mucho la mentalidad de los hijos de la guerra a los que no lo hemos vivido? Totalmente. Hoy día es más vida al día. Como ya lo que es la sanidad pública, medicamentos, el trabajo, está como no asegurado, pero creemos que lo está. Con lo cual no dejo de vivir el día a día. Digamos, ya pienso más en lo que mañana podré disfrutar. Ya vivo más sin miedo. Pues es que, si quiero comer, voy a super, me gasto un euro o dos y como bastante bien, pues ya sería esto. He perdido miedo. Ya vivo el día a día. Por eso digo yo, si hoy hubiera una catástrofe natural o una guerra, muchos iban a pasar hambre. Pues tendríamos la nevera vacía. Vamos a plantear un escenario posible, que no lo queremos. Sucede, mañana por la mañana nos despertamos y la geopolítica, la economía, las bolsas se han hundido. Algo, un evento catastrófico acontecido, ¿qué hacer? Porque lo primero es que se vacían los supermercados y después, ¿qué? Te lo digo como psicólogo, la reacción de supervivencia de las personas. ¿Cómo actúan? Sería una guerra entre vecinos. El miedo no te deja pensar. Te estás, tengo la nevera vacía, no es super, luego tendré hambre, voy a robar. Y eso lleva a matar. No vas a compartir, no. Te voy a compartir esto bonito, pero no funciona así. Primero vas tú. Cuando tú ya has comido, si queda comida, quizás la puedes repartir. Pero mientras, vas a luchar por tu supervivencia. Sería un caos. Solo en tres días tendríamos una guerra en las calles. Fijo, ¿eh? Matar gente seguro. ¿Los gobiernos están preparados con protocolos de contingencia ante posibles avalanchas de gente desesperada que buscan comida? No, no, porque sea por hecho que eso nunca pasará. Vivimos en un bienestar que te hace olvidarte de tu ego y tu supervivencia. Ya das todo por hecho, con lo cual ya no estás preparado para esto. Sería de golpe, pum. Vives en la selva, en la Amazonas, pues sabes que el día a día hay que luchar. Pero aquí, en la sociedad, ahora en el occidente, que está todo más o menos más sencillo, vives comúnmente. Con lo cual no piensas en tus instintos. Y luego se podrían disparar y matarías sin querer, sin pensarlo. Luego dirías, ostras, ¿qué he hecho? ¿Por qué no he matado? De momento lo matarías, dejarías de llevar. Sería impulsivo. Me recuerda un poco aquello que de jóvenes leíamos, ¿no? Los manuales de supervivencia de los Boy Scouts, ¿no? De cómo saber la hora que estás del día sin tener un reloj. De cómo recolectar agua en el bosque. De cómo nutrirte de determinadas plantas ante determinadas situaciones. Yo ahora mismo voy a la montaña y me molo de hambre. Y mira que hay cosas, pero como no conozco nada, me molo de hambre. Yo ahora veo un jamalí o veo un conejo, no sé ni cómo matarlo, ni cómo, menos aún, cómo cocinarlo. No sabría. Me muero de hambre. A mí se me da un mechero para hacer fuego. Mira, hace tres días volví a ver la peli esta de Tom Hanks, de Náufrago. Y me encantó, me sorprendió cómo el tío este hace fuego con un palo y lo, con un de la piedra y lo va moviendo. Yo no podría hacer eso. Pero hombre, este es esto. Es un tío que vive en la civilización, se pierde en una isla asesicierta y sobrevive. Supervivencia. Es un gran ejemplo. Yo, por ejemplo, creo que no podría hacer eso. O sí, ¿no? Pero yo diría que no. Mira, me acaban de enviar una información que te la voy a transmitir a ti, a nuestros amigos y amigas, seguidores y oyentes de Saviants, que vale la pena tener presente. Y, por ejemplo, nos dice esta persona, parece ser que estaba muy entendida en nuestros campos, dice, los humanos no sobreviven más de tres minutos sin aire. ¡Pum! Los humanos no sobreviven más de tres días sin agua. O sea, más de tres días uno fallece. Los humanos no sobreviven más de tres semanas sin comida. Y en la mayoría de los casos de supervivencia hay otras prioridades, ¿no? Hay que tener una actitud positiva. Esto es fundamental. Hay que encontrar o crear un refugio que también permita a la persona o personas o familia estar protegida de los elementos externos que puedan acontecer. Y dice que si los humanos pueden vivir tres días sin agua, pues el éxito de la supervivencia muchas veces depende más de los factores como condiciones climáticas o el estado físico. Estas son unas condiciones. Y decía esto algo muy interesante. Bueno, vale. Oye, tienes un conejo, va. ¿No hay electricidad? ¿No tienes...? Se han acabado las cerillas. Ya no hay los clic-clic eléctricos para hacer la chispita. Oye, ¿cómo se hace fuego? Y mis dientes no pueden comer carne cruda, porque no soy para eso. No tengo esa capacidad. No tengo colmillos como los animales. Entonces yo me muero de hambre. Me muería la vieja, como no, crudo, porque me desesperaría y bebería sangre del animal. Entonces yo me muería de una infección estomacal. Estaríamos hablando de que de golpe y por razón nos iríamos a más abajo incluso de la edad media. En este campo no tienes luz. Si no hay luz no se puede bombear agua. Imagínate que hay un desabastecimiento general de lo que sea. Me viene a la cabeza, por ejemplo, medicamentos. Oye, una simple fiebre de una gripe sin antitérmicos. La cosa se puede complicar, ¿eh? Nos iríamos a la prehistoria de golpe. Porque todo lo que hemos aprendido lo hemos olvidado. Toda la edad media se ha olvidado. Hoy día, sin calefacción, tú no ibes. Oye, ¿qué frío que haces? Sin zapatillas tú no caminas por miedo a afastillarte los pies. Sin guantes no vas. Vivimos en un estado de comodidad extrema. Y la comodidad no es tan buena como parece. Es buena, pues sin llegar a abusar de ella. Uno tiene que vivir también con conflictos diarios. Cuando no los tienes y luego te llega de golpe, pues te acabas hundiendo. Eso viene a ser la resiliencia. Cada vez somos menos resilientes. Si vamos a la actualidad, Omar, vemos que nuestros lejanos vecinos de Australia lo están pasando fatal. Multitud de incendios abrazando el país, deforestando caos. Prácticamente un caos global. Muy extraño. Un día tendremos que analizar exactamente qué ha pasado aquí. Porque aparte, y lo comenté el otro día, desde aquella zona se ha desprendido una masa de agua caliente inusual en el océano Pacífico que se está desplazando hacia América del Sur. Que ya han llegado, por otro lado, las partículas residuales del humo proyectado a la atmósfera. En Australia, de estar prevenidos, preparados, ante un evento así, catastrófico, apocalíptico, que se incendia todo, ¿otra cosa hubiese sido? Si llegan a estar preparados. Claro. Tenemos el ejemplo de España, Galicia, se quema cada verano. Portugal también se quema cada verano. Hay gente preparada, entonces se quema así, pero como están preparados, se quema menos. En Australia, como hay menos fuego, la gente se acomoda a la tranquilidad y le espía al toro. Después de Alemania, lo que me gusta mucho, que dicen que seamos precavidos y que acumulemos. Eso te va a enseñar a ser precavido ante lo que sea. No solo comida, sino incendios, riadas, inundaciones. Está muy bien esto. Que un gobierno te incentive a ser precavido, es lo mejor que puede hacer. En Australia lo han aprendido de mala manera, pero han aprendido. Por ejemplo, en la población alemana, cuando salió este comunicado de supervivencia, pues fue normal, no hubo ningún alarmismo. Aquí, en nuestras latitudes, sale un comunicado al Ministerio Interior, oiga, tengan agua, comida, pues para un mínimo de siete o diez días, ¿cómo reaccionaría la sociedad? Con pánico, pánico. ¿Qué pasará? ¿Qué van a rodarnos? ¿Alguna guerra? Con miedo. Alemania o Austria son países con gente muy de cabeza, muy estructurada, muy ordenada, lo entienden. Aquí en Latina es más el desorden. Entonces, sería miedo. Desconfianza, básicamente. Que la idea es buena, ¿vale? Pero si la cultura es de dejar de, digamos, de vivir el día a día, mañana se verá. Oye, ostras, ¿debo guardar? Pero si mañana no habrá comida, ¿cómo puede ser esto? Y es miedo, pánico-esténico. Omar, a veces me remito otra vez, ¿no? A los tantos años y tantas horas que estamos sentados en un pupitre. Y, por ejemplo, pues sería casi recomendable, ¿no? En la clase de biología o crear una asignatura nueva, desde más chiquitines, de cómo tener un huerto casero. Sí, señor. Y mira que es fácil. Y la vaca, que es una vaca, la gente no lo sabe, cómo saca la leche, cómo se ordeña, sí, había que hacerla así. La biología en sí, natural, el huerto, tomate, estoy contigo, tendría que ser así. Nos hemos alejado tanto de la montaña, del campo, que resulta que si tuviéramos que volver, lo decíamos aquí, no podemos hacer un fuego, no sabemos exactamente qué agua beber, si beber, por ejemplo, agua de deshielo de nieve es recomendable o no, etcétera, etcétera. O qué plantas, tampoco sabría mejor, te morirías, o iría una seta, un champiñón, pues quizás es venenoso, te mueres. Yo no sé distinguirlos, ¿eh? No tengo ni idea. Yo me comería todos y me moriría envenenado. Bueno, yo igual supongo, ¿no? Somos iguales. Vivimos en la comodidad, es lo que tiene. Entonces, cuando salimos de la comodidad, estamos perdidos, que es una guerra, por ejemplo. Hay personas que esto lo han llevado al extremo y están, bueno, hay casos, ¿no?, del síndrome de diógenes, ¿no? Personas que acumulan, acumulan, pero acumulan por acumular. Esto también, ya no es miedo esto, ¿no? No, te explico. Vamos a diferenciarlo. Diógenes y trastorno de acumulación, que es diferente. Diógenes es la persona que está demente, puede ser alcohólica, esquizofrénica, un problema cerebral, drogadicción, está enferma y ya se vuelve cínica. ¿Qué es cínico? Primero, ¿qué es diógenes? Este hombre no era una persona que acumulara cosas, era una persona, era cínico, que es, yo soy independiente, para ser feliz, no necesito a nadie y se fue al extremo. Entonces, con lo cual ya dejó de asearse, de lavarse. Era una persona muy sucia. Ese síndrome se basa en la suciedad. Luego está en la acumulación, gente que acumula cosas por sí, y sí, y sí, y acumulo. Si tengo dinero, compro cosas. Si no lo tengo, lo cojo de la basura. Y a mí esto me aporta seguridad. En mi casa, llena de trastos, me siento como mi palacio. Y luego a esto, se le añade sentimiento de apego. Pienso, si esta cosa la quito o me la tiran, pierdo su emoción, que es amor, agradable, pasión, lo que yo quiera. Con lo cual, no puedo deshacerme de nada. Pero es diferente. Diógenes con acumulación. Uno es el enfermo, que es psiquiatría pura y dura, y otro es el trastorno, que es terapia. Hay personajes que se apegan a... Empiezan coleccionando cochecitos, acaban con bolis, y acaban con un desorden bestial. No saben lo que tienen en casa. Le van al miedo. ¿Y si lo pierdo? Digamos, tengo en casa ocho cafeteras. ¿Otro por qué? Por si... ¿Y si se me rompe una? Omar, me envían desde México una persona que dice que en el año 1985, después del terremoto que hubo en aquel momento, hay, bueno, pues como una especie de programa permanente de prevención de desastres que incluyen allí pues desde huracanes, inundaciones, sismos, incendios, erupción volcánica. Aparte, recordemos que en México DF está el subsuelo está drenado de agua. O sea, hay unas cavidades muy enormes que, bueno, no pasará nada, ¿no? Pero que a veces la sobrepoblación y la sobreexplotación de los recursos hídricos, depende de qué parte, tiene sus riesgos. ¿Y qué ventajas tiene? ¿Qué pros y qué contras, no? Omar, la población al estar en alerta, en el subconsciente permanente, en caso de eventos se organiza mejor o qué contras puede tener de estar siempre en alerta. Pros, por ejemplo, ventajas. Ventajas, que si pasa algo nos vamos a unir todos, eso fomenta la empatía, hoy por ti, mañana por mí, o sea, es bueno, porque el grupo lo cohesiona, un miedo general cohesiona el grupo. Perfecto. Las desventajas ahora, de ventajas sería la ansiedad, vivir cada día con miedo, easy, 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 lo cual acumulo, y eso es al revés, crea el individuo aislado, te separas, rompe el grupo, en este caso, nos quedamos en individuos, no habría empatía, es me lo voy yo y luego vas tú, fíjate, lo mismo, puede unirte o separarte. Y esta conversa que hoy tenemos aquí tan interesante, ¿tú crees que interesa a la gente? A mí me interesa, pero puede interesar, decir, oiga, sería interesante, y lo decimos aquí muy elegantemente, ¿no? Saber un poco de muchas cosas, al menos, ¿no? No sé si se me ha entendido entre líneas. Pues sí, sería interesante, para ser precavidos, porque te vale para todo, te vale para la economía, para la familia, el ser precavido es bueno, el problema está tener miedo, pero si es precavido está perfecto, pero te lo ves ahorrador también, está maravilla, y pensamos más en lo que haga ahora y un poco en mañana, si es miedo, solo pienso en mañana, si es precavido, pienso en la hora y un poco en mañana, porque puede pasar. Que el mañana viene tan rápido, ¿no? El futuro viene ya tan rápido, antiguamente, yo creo que el futuro no venía tan rápido, pero ahora viene acelerado. Porque vivimos acomodados, vives tranquilo, sin estrés. Es curioso, vives sin estrés y hay una sociedad estresada. Sí, Omar Elmachiri, como siempre, muchísimas gracias por compartir con nosotros, te invito a que también escuches lo que viene a continuación, que es digno de estudio psicológico, muy interesante, espero yo, creo yo, y como siempre, de lo que he dicho por parte de Omar, y repito, muchas gracias Omar, a David Ferran por invitarme. Lo dicho, que cada uno saque sus propias, quizás cambio, conclusiones por supervivencias, no sé, lo dejo ahí. Gracias. 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 Gracias.